de la vida cuando vas a resolver las hojas y después la hoja se quedan en la tónica a ti te ha tocado una tónica también yo no lo he visto ninguna no, la voy a beber la luz ¿Vale a balas? ¿Vale a balas? Y la nieve está hecha de qué? Cocos de nieve La nieve se absorbe en las hojas y en que las hojas se quedan en otro y me caen Porque la luna no brilla ¡Gracias por ver el video!